¿Qué es la autobiografía íntima y sentida? Ese trabajo ha sido para Junior Moegsringer, un periodista y autor galardonado que tiene una impresionante cantidad de autobiografías de escritura fantasma en su CV. También es experto en llegar al corazón de las complejas relaciones padre-hijo. Y es quizás esta última habilidad la que lo recomendó a Harry, quien le ha hablado de su propia relación difícil con su padre, el príncipe Carlos. De hecho, las propias experiencias de Moegsringer con su padre bien podrían informar su acercamiento a sus súbditos. Nacido en 1964 en la ciudad de Nueva York, John Joseph Moegsringer siempre fue conocido como Junior. Su padre lo abandonó cuando era niño y, según sus memorias de 2005, de tender bar, buscó figuras paternas para llenar ese vacío, informa el Daily Tell. Uno de ellos era su tío Charlie, y por defecto sus amigos bebedores con quien pasaba las horas en un bar local. Posteriormente, Moegsringer fue criado por su madre soltera en Long Island y ganó un lugar en la Universidad de Yale. Luego consiguió un trabajo en periodismo como asistente de noticias para The New York Times. En 2000 recibió un premio Pulitzer por escritura de largometrajes. Antes de eso, había llegado a una audiencia más amplia con un artículo en 1997 para Los Ángeles Times Mag. El artículo trataba sobre un vagabundo que decía ser una leyenda del Vox, Bob Bombardier Setterfield. Este artículo generó la película de 2007, Resurrecting The Champ, protagonizada por Samuel L. Jackson y Josh Harner, quien interpretó a Moegsringer. Una vez más, se examinó la compleja relación padre-hijo, de hecho, ha sido una especie de tema para Moegsringer cuyo enfoque meticuloso de sus temas ha dado lugar a grandes revelaciones. Tomemos como ejemplo a Andrea Gassi, que había leído de Tenderbar y le pidió a Moegsringer que colaborara en sus memorias. Open fue brutalmente honesto y acaparador de titulares e incluyó la admisión de Agassi de que se había automedicado con metanfetamina de cristal y había mentido a los funcionarios. ¡Suscríbete al canal!